Bueno, suena en Cuba y fuera de Cuba, pero sobre el tema de la isla. Hay una polémica, bienvenido nuestro querido Camilo Loret de Mola. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Una polémica por este comentario, lo voy a calificar, desafortunado a este presentador. Totalmente desafortunado. Bob Pop. Bob Pop es una persona que está de moda en España. Es un bloguero, periodista, crítico, analista. Se atrevió a decir en vivo, en un programa de televisión, que no eran tan malas las unidades de producción estas, las UMAP, donde encarcelaban los campos de concentración donde metían a los homosexuales cubanos en los años 60. Sí, como castigo. Es criminal, es criminal. Y tan criminal hacer estas declaraciones desafortunadas. Esa opinión tan divertida. Vamos a escuchar lo que dijo Bob Pop en el programa de televisión. ¿La de Fidel Castro con los homosexuales? Que luego, cuando hablas con gente de Cuba, te cuenta que tampoco era para tanto. Es que cuando les metían en esos sitios, la verdad es que al final lo pasaban bastante pirata. Tenían tres comidas al día. Y tampoco es que fueron de sufrir, de sufrir. Pasabas cuatro días allí, ya salías, hacías amigos. Era como una chiquimili en un cuarto oscuro, básicamente. Fíjate, yo solo te quiero agregar que Jaime Ortega y Alamino, el cardenal, sufrió tanto en esos campos de concentración que nunca lo pudo superar. Pablo Milanés, el cantautor famoso en Cuba, sufrió tanto en los MAP que aún con el éxito que tuvo después no lo pudo superar. Y este señor es un ignorante, porque hablar de algo que él ni siquiera vivió y padeció es triste. Mira, Camagüey, la provincia de Camagüey a la que yo idolatro, donde se está a mi familia, han puesto un récord de estupidez al inaugurar una discoteca con luces, con cabaret, con de todo, justo al lado de la funeraria. Ahí puedes ver el letrero de la funeraria, la caridad, porque esta es la avenida de la caridad, junto a la discoteca del momento, increíble, la de Alcázar, que era un antiguo cine, que ahora lo han convertido en un teatro o discoteca, un cabaret de discoteca, justo al lado de la funeraria. Y como todos sabemos, la tradición en Cuba es velar las 24 horas después de la muerte, En los países latinos es así, pasas toda la noche llorando tu cuerpo. Y toda la noche coinciden las luces y los reflectores y la música, todo lo que da con el acto de velar a los seres queridos en el otro lado. Es una burla, ¿verdad? No, es una falta de conciencia social. Ya lo decía en Pinar del Río, que lo habían hecho en San Juan y Martínez, bueno, para los que critican a los pinareños, está llegando al oriente del país. Así es, pero bueno, conciencia parece tener estos sacerdotes y fa que le mandaron una protección. Se están haciendo, le mandaron una prenda para protegerlo, un resguardo a Díaz Canel. Nada menos que los sacerdotes y fa en Santiago de Cuba, en un festival que se hace, cogieron al ministro y le dijeron, mira, este cuerno en forma de bandera cubana, un cuerno de un buey, tiene adentro unas prendas, pusieron al ministro a echarle ron, a esparcirle ron, como es el rito al cubano, hacer todas las prendas, el ministro estaba un poco fuera de lugar, pero además le dieron la misión de que le tiene que llevar ese tarro a Díaz Canel para protegerlo. ¿Y qué hará de eso? ¿Protegerlo de qué? Lo protege para que pueda administrar bien el país o gobernar bien. Ponemos entonces en tela de juicio el tarro en los próximos meses, cuando veamos que logra hacer el resguardo que le enviaron. ¿Hacemos de estas encuestas que tienes para finalizar? No, salieron a la calle a preguntarle a los jóvenes cubanos y al pueblo en general, bueno, ¿qué tú sabes de la selva del Darien, donde están muriendo tanta gente? Y para que ustedes vean el nivel de desconexión que tiene el pueblo cubano con la noticia en el exterior, nadie sabe lo que es la selva del Darien. Vamos a ver lo que dice. ¿Sabes dónde está ubicada la selva del Darien? ¿La selva? Apretate conmigo. ¿La selva del Darien sabe dónde está? ¿No sabes lo que es la selva del Darien? No, no sé, no sé. No la conozco. ¿No conoces la selva del Darien? No. ¿No sabes dónde está ubicada? No. ¿Crees que se debería divulgar? ¿Te gustaría verlo a algún momento? Sí, ¿cómo que no? Para que se enteraran. Y le dieran al pueblo, le dijeran todo lo que está pasando. Claro, te enseña por lo menos que se vaya ahí, ya por lo menos sabes una experiencia como es la cosa. Porque mucha gente se va y no sabe para dónde van. ¿Entiendes? O se quedan a mitad camino. Para los cubanos que nos ven en la isla, la selva del Darien es el lugar más peligroso por el que tienen que atravesar la migración cubana para llegar a Panamá. Y es el cementerio de muchos cubanos que no logran hacer el viaje. Niños, ancianos, jóvenes, muchos cubanos que han huido de esa tiranía. A mí tú sabes que me da miedo que los venezolanos terminemos en eso, en esa desconexión donde tú no sepas nada de lo que pasa afuera. Lamentablemente es un resultado de la dictadura. Así es, gracias Camilo. Seguimos con mucho más amigos.